¡Apúrate, Carlitos! Nos están esperando. Papi, yo quería un hermanito. Lo sé, pero tienes que verlo. Es preciosa. Ella no puede jugar con mis Carlitos. Escuche, ella es parte de nuestra familia y eso quiere decir que la amamos incondicionalmente. Vamos, apure. No se desolvide que ella es su hermanita menor. Deben de protegerla y cuidarla. Carlos, en las paredes no. Le encanta esa carcacha. Vamos. Yo traté de enseñarles a nuestros hijos acerca del amor y la familia. Pero ese día, mis hijos me enseñaron más de lo que yo les pudiera haber enseñado acerca del amor. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.